Saludos, titulamos este vídeo de Aquila experimento 2, visión cóncava convexa. Este es el segundo vídeo sobre el documental que se titula Tierra convexa, Tierra convexa, el documental. Nosotros ya hemos expuesto que consideramos este documental un, dijéramos así, un movimiento, un movimiento de desacreditación de la teoría Tierra plana. Y en el fondo, pues de fortalecimiento, de fortalecimiento del sistema espacial establecido. Entonces, nosotros pensamos que con este documental, pues se mueve, se mueve al confusionismo, al confusionismo incluso dentro del propio terraplanismo. Entonces, nosotros en este vídeo vamos a hacer una síntesis de cuál es la estrategia fundamental que se sigue en este vídeo para la desacreditación de un modelo y el fortalecimiento de otro, que sería en el fondo el modelo espacial. Establecido. Entonces, y también vamos a hacer simplemente el resumen de qué es lo que propone, cuáles son las conclusiones de este documental. Entonces, la estrategia, la estrategia que sigue este documental, pues es lo que nosotros consideramos la estrategia seguida desde el principio en esta dimensión para, dijéramos así, para direccionar las mentes de esta humanidad, que serían dar una serie de principios o verdades, pero mezclados con alguna mentira, con alguna mentira que desarticula, desarticula realmente, dijéramos así, todas las verdades que se nos dan. Por ejemplo, en los sistemas espirituales nos remitimos, por ejemplo, al Kiva León. El Kiva León tiene a lo mejor siete principios, de los cuales la mayoría, pues son coherentes y son verdaderos, como por ejemplo, como por ejemplo, el principio de género. Todo se tiene género masculino y femenino, o el principio de correspondencia, tal como es arriba, es abajo. Bien, pues con esos principios hay uno que se te mete, se te cuela, que es, por ejemplo, el principio del mentalismo, que todo es mental. Y entonces, si todo es mental, pues establece aquí, precisamente, un polo, que sería el polo mental, pero el polo mental del hemisferio izquierdo, mientras que todo lo intuitivo se desecha. Y entonces, así, pues se reconduce todo el sistema, mediante una serie de principios, metiendo uno solo, uno solo importante, y de modo civilino lo desarticulas totalmente. Pues eso, consideramos que es, efectivamente, el mismo procedimiento empleado, empleado en este documental y en esta teoría de la tierra convexa. Así, por ejemplo, en los experimentos de Aquila, pues siete experimentos, pues confirman la planicie, y esto crea, crea, dijéramos así, simpatía o concordancia con la tierra establecida. Estos siete experimentos que en próximos vídeos, pues los veremos de un modo rápido. Mientras, que junto con estas concordancias con la tierra, con la tierra plana, pues también se le mete de un modo civilino, pues la mentira que direcciona, que direcciona todo, todo el procedimiento de la tierra convexa, precisamente para desacreditar y mover a confusionismo dentro del propio movimiento terraplanista, que nosotros no somos terraplanistas, lo decimos, pero tenemos que reconocer sus virtudes. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, pues las verdades que son concordantes y las verdades y las mentiras que direccionan todo este movimiento? Pues, por ejemplo, junto con las concordancias, que esto está realizado precisamente para buscar una penetración en la teoría plana, pues sería, por ejemplo, la afirmación que se afirma en este documental de que la gravedad no existe. Eso, pues realmente concuerda, no solamente con la tierra plana, sino con nuestra propia teoría de la tierra cóncava convexa. Se nos afirma en ese documental, la gravedad no existe. También se afirma, el sol no está tan lejano, a 150 millones de kilómetros. El sol se nos afirma que está próximo. Eso también, también concuerda, también concuerda y simpatiza, dijéramos así, o empatiza con la teoría plana. Y también, y aquí ya nos estamos, nos estamos acercando precisamente al direccionamiento de la mentira establecida, pues se nos dice que no existe curvatura de las imágenes que nos ofrecen, que se nos ofrecen las vistas desde el espacio, porque nos dicen, existe desde ahí, desde esas imágenes o esas fotos tomadas desde el espacio, pues se ve curvatura, pero ellos nos dicen, nos dicen de modo civilino, esa curvatura es falsa, porque ellos, el modelo que proponen, como vamos a ver, es un tipo de tierra meteorito o pedrusco, que no es, dijéramos así, con esa curvatura. Y entonces nos dicen, esa curvatura, pues está producida por un efecto lente, que podría ser un efecto atmosférico, similar o totalmente coherente con el domo, y eso también es coherente con la tierra plana, se debe a ese efecto, al efecto lente, y también, y aquí ya viene ya la carga pesada del direccionamiento de la mentira, al fenómeno que se llama lentes gravitacionales, que fue promovido por la figura de Einstein. A eso sí le dan validez, y precisamente esa pequeña, junto con todo el conjunto de concordancias, esa pequeña y aparente discordancia, pues resulta que lo invalida todo y lo reconduce todo al espacio oficial establecido, esta teoría. Entonces, este efecto, este efecto de los que se llaman lentes gravitacionales, pues vendría a decir algo así, mientras que anteriormente se ha descartado la gravedad, pero ahora se nos dice que este efecto consiste en lo siguiente, este fenómeno, en que la masa de un gran objeto puede crear una curvatura en el espacio-tiempo a su alrededor, capaz de curvar la trayectoria de un haz de luz en sus proximidades, y este fenómeno se denominó lentes gravitacionales, y por aquí, por este punto, que en un principio está tomado para justificar que las imágenes no son curvas, de la Tierra, de la curvatura, desde el espacio, pero realmente se nos impone, como veremos, pues todo el espacio NASA oficial establecido, y se nos impone también, quitando la gravedad por una parte, pero esto es semejante a la gravedad, porque se nos dice que se produce esa curvatura, alrededor, evidentemente, de este modelo, de esta Tierra pedrusco convexa, o meteorito convexa, en ese espacio, que sería el espacio idéntico al espacio NASA, por eso, entonces, vean, como realmente la astucia, la astucia, esto está diseñado desde un principio, precisamente, para llegar a esta conclusión, o a esta finalidad, de esta manera, muchas personas, que les falte algo de discernimiento, pues, por una parte, ven, ven que este grupo parece ser, dijéramos así, con experimentación auténtica, y que está llegando, precisamente, a la planicie, a la planicie, pero, lo que no llegarán, a lo mejor, a ver, que, precisamente, es, dijéramos así, salvar, salvar, salvar todo un espacio exterior, que ya, tanto la Tierra plana, como la Tierra cóncava convexa, pues, desechan ese espacio exterior, pues, aquí se mantiene, y se mantiene un todo, esta es la misma estrategia, dicha, por los mismos élites, que, para que se conserve todo, pues, hay que sacrificar una parte, sacrificas, o modificas algo, un poquito, pero es para, cambias algo, pero es para que no cambie nada, esa es la realidad, que nosotros vemos, de un modo clarísimo, bien, pasamos a ver estas imágenes, pasamos a ver estas imágenes, en que estamos viendo aquí, el, el esquema, el esquema de este vídeo, el esquema de este vídeo, que nosotros hemos intentado, pues, hacer, precisamente, en vez de ir punto por punto, pues, ir precisamente al final, porque hemos hecho la misma estrategia, ellos, desde un principio, tenían previsto este final, bien, pues, nosotros, eso lo hacemos, aquí, en próximos vídeos, ya veremos con más detenimiento, algo de estas experimentaciones, entonces, como estamos viendo aquí, ya lo hemos explicado, pues, con unos solos puntos, unos pequeños puntos, que son discrepantes, o mentiras establecidas, pues, se redirecciona el, el todo, pero, la mayoría, que estamos viendo aquí, tanto, todas las experimentaciones, es como, toda la, el, el grueso, pues, es concordante, precisamente, es concordante, para poder entrar, para poder entrar, en sentido amigable, a esa teoría, para desarticularla, nosotros, no queremos, quitarle valor, pero, también, tenemos que ser fieles a la verdad, y, lo que, lo que pretendemos, es, en cierto modo, enriquecer, enriquecer, a la teoría de la tierra plana, pues, bien, aquí vemos, precisamente, como, esto es, el movimiento, hecho, envolvente, envolvente, de tipo serpentiforme, para, meterse, como, amigo, o, aliado, porque, este es, esta es, la tierra convexa, y, precisamente, vemos aquí, en la parte superior, que es, idéntico, al esquema, de la tierra plana, que, nosotros, no somos partidarios, como, totalidad, de ese esquema, pero, aquí, lo que nos interesa destacar, como, se camuflan, se camuflan, precisamente, de terraplanistas, en cierto sentido, y, aquí, vemos, también, el mismo, el mismo, tipo, de tierra, de tierra pedrusco, en el espacio, pero, que, en la parte superior, estamos viendo, el sistema de movimiento, del día, y de la noche, que, se produce, en la tierra plana, esto, serían, todo, concordancias, con la tierra plana, pero, aquí, ya, empezamos a ver, lo que, ya hemos destacado, nosotros, pues, la discordancia, o, la mentira establecida, que, redirecciona, todo el sistema, porque, a la pregunta, y, las fotos, tomadas, del espacio, que, se ve, la tierra, y, se ve, con curvatura, pues, ellos, dicen, lo dicen, aquí, muy, dijéramos, así, te lo entremeten, de la mejor manera, más, más civilina, se nos dice, la curvatura, se debe, al efecto, lente, de la atmósfera, domo, y, lo ponen, aquí, este efecto, que, también, es semejante, a la tierra plana, pero, nos dicen, a continuación, y, al fenómeno, lentes gravitacionales, que, tenemos aquí, este tipo, de efecto, en que, se está produciendo, una curvatura, alrededor, de un cuerpo, que, este cuerpo, sería, precisamente, la tierra, la tierra, el modelo, de la tierra, convexa, por ellos, entonces, mediante, este modelo, de Einstein, pues, sin hablar, directamente, de la gravedad, pero, que, evidentemente, es, es, idéntico, a la gravedad, pues, se justifica, todo el sistema, espacial, establecido, tipo, NASA, entonces, como ellos mismos, lo exponen, eh, lo volvemos, a repetir, que, nos dicen, que, la masa de un gran objeto, puede crear, una curvatura, en el espacio-tiempo, a su alrededor, fijémonos, curvatura, espacio-tiempo, todo esto, son constructos, hipotéticos, indemostrables, y, nos dicen, crea esa curvatura, en el espacio-tiempo, a su alrededor, capaz, de curvar, la trayectoria, de un haz de luz, con sus proximidades, se denominó, lentes gravitacionales, y aquí lo volvemos a ver, pero, en el mismo documental, de la Tierra convexa, pues, nos expone, el plano, nos expone, esta, este plano foto, del sistema espacial, que vemos, que lo tiene, totalmente, eh, asumido, el establecido, porque aquí nos pone, por ejemplo, en este sistema, nos pone aquí, estos 700 kilómetros, como estamos viendo aquí, eso sería la esófera, y aquí ya nos pone, los satélites, eh, a unos 700 kilómetros, y todo, el conjunto teórico, establecido, pues, entonces, vemos que realmente, este modelo, vistiéndose de terraplanista, en la mayoría, pues, lo que hace es, promover, el sistema espacial, establecido, y entonces, las conclusiones, que nos dicen aquí, que vemos, Saurandir, con dos de los, de los, eh, técnicos, que nos dicen, que son técnicos, especialistas, científicos, normales, pues, él le está exponiendo, que son valientes, al, al ser capaz, de demostrar, esta discrepancia, esto también es, dijéramos, semejante, a todos los que están, contra el sistema, pero, realmente, su finalidad, no es, esa, y entonces, les dice, o sea, que den sus conclusiones, y sus conclusiones, en estas charlas, final, pues, se nos viene a decir, estos, eh, científicos, entrecomillados, que, favorecen, que es preciso, favorecer, la apertura mental, porque ellos también, tenían el esquema, de la tierra, globo, desde niños, igual que toda la humanidad, y, han necesitado, realizar, una apertura, mental, es decir, eliminar, eliminar, preconceptos, eso estamos de acuerdo, que es así, pero, a continuación, nos van diciendo, que, deben de considerar, sobre todo, las tres fuerzas fundamentales, que ellos califican, como magnetismo, como densidad, y como presión, la palabra densidad, pues, está también hecha, precisamente, para concordar, para concordar, con los terraplanistas, y nosotros, decimos, nosotros decimos, desde nuestra teoría, cóncava, convexa, simplemente, hay que considerar, el magnetismo, suficiente, porque el magnetismo, sería, lo mismo, que nosotros, denominamos, el éter pus, un magnetismo, que tiene, un punto central, y otros dos, polos, dijéramos así, o otros dos ejes, ese es el modelo, más sencillo, igual que la verdad, que en el fondo, es simple, es simple, y profunda, y ese es el modelo, de la tierra cóncava, que nosotros, estamos queriendo, transmitir, y compartir, pues bien, entonces, ellos nos dicen, que es importante, considerar, esas tres fuerzas, y nos dicen, como medio, de alcanzar, progresos tecnológicos, sobre todo, en transporte, y en energía, es decir, ellos, simplemente, pues, están siguiendo, el esquema, establecido aquí, de reconducir, a la humanidad, en plan, siempre, tecnológico, tecnológico, pero, con planes, físicos, y materiales, y no hablarnos, y no hablarnos, nada, de espiritualidad, y no hablarnos, nada, de auténtica verdad, de eso no, simplemente, pues, seguir con, el esquema, de falso, progreso tecnológico, si, realmente, en la cima, de este progreso tecnológico, lo que existe, son, teorías falsas, o constructos, hipotéticos, no queremos decir, que la ciencia, no tenga su parte verdadera, pero, en la cumbre, establecida aquí, como el sistema espacial, como la gravedad, como la evolución, de Darwin, como el Big Bang, pues, nosotros, los consideramos, meros constructos, hipotéticos, que están, pasados, por ciencia, objetiva, real, y verdadera, y con eso, nosotros, no, estamos, de acuerdo, estamos, en profunda, discrepancia, y entonces, esta es, la finalidad, o dijéramos así, la conclusión, una conclusión, simplemente, dijéramos así, en un sentido material, tecnológico, sin querer, profundizar, o buscar, la verdad, y la espiritualidad, que también es un eje fundamental, el principal, dijéramos aquí, en esta dimensión, terminamos, aquí en este punto, en el siguiente vídeo, veremos más, sus experimentos, concretos, deseamos, para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento, un poquito, y para nosotros,